en la ruta al Pacífico se vive una situación bastante compleja con el colapso de la ruta en el kilómetro 15 tras un socavamiento que cada vez parece hacerse más grande durante este fin de semana llegó una comisión del Congreso de la República quien determinó que estarán instalando una mesa de emergencia para abordar el tema para atender la emergencia que se registra en el kilómetro 15 de la CA9 Sur la presidenta del Congreso acompañada de dos integrantes de la comisión permanente llegaron al lugar e informaron junto a las autoridades locales sobre cómo darán solución al hundimiento para eso vamos a instalar una mesa de emergencia en la cual queremos irle dando seguimiento a los avances que se están haciendo acá y a los estudios que también están realizando porque en plática con el director de Covial el día de hoy en la mañana pues él nos hacía mención que están haciendo estudios para determinar qué trabajos procede a hacer y realmente cuál es la magnitud de los daños quizás acá vemos únicamente el agujero pero al parecer los daños son mayores y pues necesitamos primero tener esos estudios para saber cuál va a ser la ruta de acción y qué es lo que tenemos que hacer Asimismo el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo se refirió a la citación en el Palacio Legislativo El llamado que se hizo esta semana que pasó de parte de la alcaldía al Congreso de la República, al gobierno central de apoyar esta situación es una situación más grande lo que vemos acá no es únicamente el hundimiento sino también tiene que ver con el tema de los drenajes con la transversal, con el colector es algo integral y eso es lo que hoy les estamos pidiendo a los señores diputados a la comisión permanente del Congreso para que vinieran a fiscalizar y poder ver los avances que hay hemos sido invitados oficialmente ya a una comisión a una citación al Congreso donde vamos a explicar qué es lo que está sucediendo acá y en los próximos días vamos a tener esa reunión en el Congreso de la República para poder presentar toda la parte técnica y puedan conocerlo los señores diputados la situación en el hundimiento se agravó a causa de la copiosa lluvia ya que los trabajos realizados con Lodo Creto quedaron destruidos y esto generó que la magnitud del hundimiento creciera y ocasionara más daños en esta importante ruta el hundimiento del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico jurisdicción de Villanueva se formó el martes 14 de junio con una profundidad de 17 metros los trabajos se iniciaron inmediatamente para evitar que se aumentara el tamaño del agujero muchos conductores se vieron afectados ya que el paso en ambos sentidos fue completamente bloqueado por lo que debieron buscar rutas alternas luego de varios trabajos de relleno este sábado el agujero se hizo más grande debido a las fuertes precipitaciones de las últimas horas